Cuando mi negra sale por la calle 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 Todo el mundo dice, ay, mira quién viene Eres la negra la que nos baila La conga sabrosa y la rumba caliente Ay, mira quién viene, de que llegue A la un paso a la negra, no va Mira quién viene, de que llegue A la un paso a la negra, no va Un poquito negra, échate pa'ca Mira que la rumba caliente está Un poquito negra, échate pa'ca Mira que la rumba caliente está Un poquito negra, échate pa'ca Mira que la rumba caliente está Un poquito negra, échate pa'ca Mira que la rumba caliente está Mira quién viene, de que llegue A la un paso a la negra, no va El verdulero viene gritando Los marañones y los tomates Las zanahorias, los rabanitos Y para ensaladas los aguacates A dos centavos, en dos cebollas A diez centavos, platanos verdes A dos centavos, en dos cebollas A diez centavos, platanos verdes A dos centavos, vendo a mi negra Y como contra, voy a mi suegra A dos centavos, en dos cebollas 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 El pestulero viene gritando los marañones y los tomates, la zanahoria, los rabanitos y para ensalazas los aguacates. A dos centavos, de no cebolla, a diez centavos, platanos verdes. A dos centavos, de no cebolla, a diez centavos, platanos verdes. A dos centavos, tengo a mi negra y como contra voy a mi suegra. A dos centavos, de no cebolla, a dos centavos, vengo a mi suegra. A dos centavos, vengo a mi suegra, la doy y la vendo, si no la empeño. A dos centavos, vengo a mi suegra. Ya no la vendo, te la regalo. A dos centavos, vengo a mi suegra. A dos centavos, vengo a mi suegra.